Ojo de Tommy, ojo de Tommy, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nariz loca, nariz loca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Chicas de zombi, Chicas de zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de zombi, boca de zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombis locos, zombis raros, ¿dónde están? ¿Z? Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!